¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va. Hacia abajo. Hacia arriba. Tira el leque. No, ya viene, ya viene, no. Déjame una Déjame una Déjame una Déjame una Déjame una Más arriba Déjame Déjame una Más allá Es esta Más allá Ese Duy 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Está ya derecha la palmera un poquito para acá. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Mirá, mirá. ¡Suscríbete! ¡Qué champonazo de mierda! ¡No! ¡Vamos allá! Vélicate! ¡Vamos allá! Vélicate! ¡Vamos allá! Vélicate! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.